¿Amor? Mi amor. Charo. Te traje tu desayuno. Chifón. Sí, como te gusta. Oh, gracias. Chifoncito, rico. Sí, se ve delicioso. Preparado con mucho amor. Ay, gracias. Para ti, mi amor. Come tu chifón. Oh, gracias. Ay, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? No puedes respirar. No. ¡Flexión! ¡Flexión! ¿Pesadilla? Sí, soñé que Charo me mataba. ¿Y por qué no soñé que te mato yo? Porque entre tu ex, tu miedo y tu inseguridad me tienes bien aburrida. Pero si me hubieras escuchado ayer. ¿Por qué no quisiste? Porque te autoexiliaste aquí, durmiendo en el sofá toda la noche. Empecé a subir y arreglar los problemas como los arregla cualquier pareja normal en el cuarto. ¡Pero si estaba molesta! No estoy molesta. Tú no me has visto cuando me molesto. Soy un loco. ¿Sí? ¿Te pones mucho peor que ahora? ¿A dónde se va? Eh, flaquita, ¿a dónde vas tan apurada? No sé, a cualquier sitio. ¿Ves tu micro? Ah, ah, sí, sí, sí. Adelante, por favor. Adelante. ¿Ah? Hola. Compadre, apúrate que tenemos pasajeras de lujo. ¡Ya voy, ya voy! Ay, perdón el pasaje, ¿verdad? ¿Por dónde te debo? No, 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 tranquila. Este viaje es cortesía de la empresa de transporte Petito. ¿Ah? Yo soy Pepe. Y yo soy Tito. Ay, qué originales, ¿ah? Está bien, Petito. Yo soy Viviana. La novia de Platanazo. Ah, sí, algo así. Eh, ¿problemas? Bueno, eh, más bien, disculpa la confianza, pero no la queremos molestar, ¿ah? No, no, no me molestan, para nada. O sea... Sí, problemas normales de cualquier pareja, ¿no? ¿Te puso los cuernos? No. No, para... No, no. Eh, no sé si lo sabes, pero nosotros somos patas del Platanazo de hace tiempo, ¿ah? Sí, y no se ha ganado ese apodo por las curas. Ajá. Eh, pero entendemos si no quieres hablar. No, quiero hablar, por supuesto que quiero hablar. Están trabajando, ¿no? Igual no los quiero molestar. Señora, por favor, no exista. Bájate, bájate. Por favor, bájate. No, bájate la mano, bájate la mano. Bájate la mano. Toma la mano, toma. Ya, bien, todo. Bueno, Vivianita, ¿tú irás? Ay, no sé. De verdad, no, mucha presión. ¿Qué? ¿Unas aguas? ¿Ya fue? Está bien, está bien. Ok. ¿Directora de cine? Sí. Gracias. Viviana, disculpa la ignorancia. Nosotros no conocemos muchos directores. Ah. ¿Tú eres famosa? No, no soy famosa. ¡Pero lo vas a hacer! ¿Y qué tipo de películas te gusta hacer? Ay, las películas que confrontan la idiosincrasia en una sociedad. Ay, ya, ya está bien, ya está bien. Me voy a explicar, me voy a explicar. Las películas que desnudan... ¡Esa también nos gustan a nosotros! Sí, sí, sí. Las que desnudan a todas las flacas. Calatitas, calatitas. No. Las películas que tienen un alto contenido espiritual, psicológico, humano. ¿Han visto el séptimo sello de Berman? Sí, ya entiendes. ¿Esa es de Kung Fu? Claro. Pero con Kung Fu Manchu creo que es hoy, ¿no? Sí, pero nuestra película favorita es Caracortá. Sí, Caracortá. Esa película, claro. Esa película tiene violencia, balazos, calatas. Además, deberías hacer una película así. Está bien, lo voy a tener en cuenta. Eh, salud por eso. Salud, salud, salud. Bueno, Vivianita, era que estamos en confianza. ¿Qué te ha hecho el platanazo? Ay, no. O sea, no es que haya hecho algo en particular. Lo que pasa es que Raúl a veces es... es tan plananazo. Oh. A ver. ¿Cómo que Vivian no vino a la oficina? No vino. ¿Entonces dónde está? Ay, yo qué sé. ¿Acaso vivo con ella? ¿Qué cosa? Perdón, ¿qué me estás queriendo decir? Permisito. Por Dios, creo que le doy demasiada confianza a mis colaboradores. Ah, está timbrando. Uy. ¿Qué? Uy, ese no. Eh, déjame. Dejame ir contigo. ¿Por qué? Lo voy a descuadar. Eso, eso, eso. ¿Aló? Perdón, me equivoqué. ¿Qué? ¿Qué? Pero si es su número. ¿Entonces quién me contestó? Uy, uy, otra vez, otra vez, otra vez. Está llamando, otra vez. Ahora yo, ahora yo. ¿Aló? ¿Aló con Viviana? ¿Platanazo? ¿Cómo? ¿Pepe o Tito? Tito. ¿Y qué haces con el teléfono de Viviana? ¿Qué? ¿Lo encontrás en la loma y lo recogiste? No. Viviana me lo dio porque no quiere hablar contigo. ¿Y estás con Viviana? Sí, estoy con ella. Y, y... Así es, platanazo. Eh, le estamos haciendo compañía mientras nos cuentan las últimas tonterías que has hecho en los últimos días. ¿Y dónde están? ¿Quieres saber dónde estamos? Vivianita no quiere que te digamos nada. Eso, eso. Pero estamos rodeados de chelas. ¿La llevaron a un bar? Par de sinvergüenzas. Viviana no es una chica que va a un bar de mala muerte. No es un bar de mala muerte. ¿Viviana? Sí. ¿Qué te pasa? La estoy pasando muy bien con dos amigos nuevos hablando de mis cosas. Y, y yo voy a pagar las chelas. ¡Eh! ¿Algo más? Sí. Solo quería recordarte que teníamos una reunión con el señor Jorge Valencia, el dueño del laboratorio farmacéutico más grande del país. Pero si quieres seguir jugando a la irresponsable con ese par de vagos, es tu decisión. Adiós. Uy. Uy, me tengo que ir. ¡Ah! Perdón. No, no, no. ¿Pero por qué? ¿Con eso alcanza? Sí, sí, sí. Lo repetimos otro día, ¿ya? ¿Lo repetimos? Sí, bueno. Ya, ya, ya. 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 ¿Y eso? Ay, hermano. Se veía muy independiente y moderna, pero le bastó escuchar al platanazo para salir corriendo. Arrastrada. Mmm. Está buena. Estoy tan fuerte, hermano. Ya, ok. Ya estoy acá. ¿El señor Valencia? Me confundí. La reunión es mañana. Y si tú no hubieras estado libando con Pepe y Tito, estaría suficientemente lúcida para recordarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!